Esa es la clave. También esa es la clave porque, claro, cuando se acude a la euforia económica, que tiene un doble objetivo. Primero, obviamente, mentir, ya lo estamos diciendo, pero tiene un segundo objetivo, que es que el que venga detrás y haga, tenga que hacer ajustes, porque la situación es insostenible, decir que los recortes los hacen por igualdad, que los recortes los hacen por, tienen que llevar a cabo ajustes y ser cautelosos, etc. Porque lo hacen porque tienen ganas de molestar. Una tontería, ¿verdad? Y además, otra cosa, ¿no? Piensa una cosa que están haciendo, que ya lo hicieron, ya lo han hecho en toda la campaña. En toda la campaña, el gobierno le repite una y otra vez, el presidente Sánchez, Pachi López, los candidatos distintos, etc., repiten una y otra vez que en la crisis de 2008 los recortes del PP. En el 2008 gobernaban ellos, ¿verdad? Repiten una y otra vez que el PP fue el que congeló las pensiones cuando fue el PSOE el que congeló las pensiones. Y ahí está la clave. Lo que van a hacer va a ser lo mismo si pierden las elecciones, que es lo que dicen las encuestas, ¿no? Si pierden las elecciones, los datos atroces de empleo que comentamos en nuestro vídeo, los datos atroces de empobrecimiento que comentamos en este vídeo, los datos atroces de renta per cápita, etc., se los van a colgar al siguiente. Ellos dicen que la economía va como una moto, ¿no? Y ya lo ha dicho Yolanda Díaz, no sé si lo has escuchado, pero ha hecho una campaña en la que dice si tiene Feijó, va a venir una recesión. Claro, ¿y por qué dice ella que va a venir una recesión? ¿O por qué dice la señora Calviño que van a venir enormes recortes? Por el agujero que han dejado, claro, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hay esa doble narrativa. Uno, decir que ahora mismo todo va maravillosamente para disfrazar la realidad y mentir, por supuesto. Y dos, que si pierden las elecciones y le toca a otro lidiar con los problemas que estos han dejado, decir que todos los problemas están creados por el nuevo y que los ajustes que haya que hacer los hacen por maldad.